Gracias. Una sola, o sea, no es que acompañamos. Nosotros también estamos discutiendo paritaria, todavía no lo hemos puesto de acuerdo, pero bueno, lo que se decida a nivel nacional también seguramente tiene repercusión acá en la ciudad de Ushuaia. ¿Qué tan lejos está de este acuerdo? Mira, a nivel nacional está lejos, o sea, las empresas o las cámaras empresarias han hecho cinco reuniones en la cual no han hecho una propuesta concreta del pedido. La UOM nacional lo que está planteando es un pedido de recuperar un 10% de la paritaria del trimestre anterior y un 30% para julio, agosto y septiembre, más un bono de 60.000 pesos. Todavía no han hecho ni una propuesta, así que se está lejos de un acuerdo. ¿Cómo es la situación hoy particularmente? Acá no estamos frente a Niusan, después de todo lo que pasó en este último tiempo. Sí, mirá, después de todo lo que pasó, nosotros venimos de un paro de actividades. Por ahora estamos, con respecto a la UOM nacional, nosotros el 10% que está reclamando en julio para junio, nosotros fue lo que acordamos semanas pasadas, así que nada, es la única diferencia que puede haber con nosotros. Seguramente ya el acuerdo de abril, mayo y junio está vencido, nosotros tenemos que sentar a discutir nuevamente paritaria y el pedido nuestro es similar a lo que está pidiendo la UOM nacional, algunas cosas más o menos, pero cuestiones locales de las plantas. Nosotros venimos de un retraso salarial, nosotros venimos de un congelamiento del 2018 con tal de mantener la fábrica, después los agarró la pandemia y después no hemos podido recuperar el salario. Hoy por hoy, el pedido que está haciendo la UOM nacional, hay trabajadores que ganan 130 mil pesos y está lejos de lo que se merece un trabajador metalúrgico. Así que bueno, esperemos poder que se acuerde y esperemos poder acordar también acá en Ushuaia lo antes posible para por lo menos estos tres meses que el trabajador sepa qué va a ganar y qué tiene para gastar. ¡Gracias!